Que sí, de acuerdo a las características que te comento, un sujeto que vestía una playera de puntos y un pantalón guinda, si hay alguien que pueda reconocer a esta persona, pues pueden de hecho marcar al teléfono 629-3300 extensión 5801. Las primeras diligencias enfocadas a la muerte de una menor de 12 años que presuntamente fue violada por un sujeto, asimismo este sujeto está relacionado con la violación de las hermanas de la víctima de 10 y de 11 años, según las primeras investigaciones, te comento que los hechos se reportaron a esta autoridad aproximadamente a las 5.50 de la mañana, en la calle Toro de la colonia Ampliación Felipe Ángeles, y bueno, este sujeto, el agresor se describe como una persona mayor, que vestía una playera con puntos y un pantalón guinda, asimismo este sujeto traía un cuchillo con el que amenazó precisamente a las víctimas, y bueno, por lo anterior, pues esta Fiscalía Especializada de la Mujer realiza las investigaciones correspondientes ante este hecho, este desafortunado hecho, hay avances importantes en esta investigación, y bueno, se espera que este caso, como los demás, no quede impune.